La Asociación de Jubilados Simón Pacheco Perdomo es una institución caracterizada en el campo cívico patriótico de amor a su provincia y de luchar, seguir luchando incansablemente por la reivindicación de la misma, como es en el campo de la salud, que se construye el Hospital de Líez y se reabre el Delfina Torre de Concha y ahora en una acción conjunta que se atienda la construcción del campo universitario, hablando de la educación superior. Hemos organizado en la sociedad civil una organización donde se suman todos los cantones de la provincia, las organizaciones de la capital aquí en Esmeralda, como son los barrios, los frentes profesionales, las cámaras que están apoyando un proyecto de realizar esta asamblea magna el 20 de septiembre, ya no va a ser en la Casa de la Cultura que se ha negado ese escenario, ya no va a ser en el Club de Leones, que también a última hora dieron esa disposición, esa asamblea de la provincia de Esmeralda se la va a efectuar aquí en la Asociación de Jubilados y Pensionistas Simón Pacheco Perdomo, el día 20 de septiembre a las 4 de la tarde, donde estaremos recibiendo todo el concurso del pueblo. Lamentamos nosotros que quienes dirían la provincia, el gobierno, de todos los gobiernos, ejecutivos, seccional, apoyen realmente a esta asamblea ciudadana, que es la manifestación del sentir de la provincia por estar discriminada y marginada. Esa es la realidad y nosotros exhortamos y hacemos un llamado al pueblo de Emeralda para que se hagan, se cite aquí, nos asistan como se han comprometido todos los cantones el día 20 a las 4 de la tarde, para tratar los asuntos muy elementales como es la salud, la educación superior y todo un pedido de las necesidades de los cantones de todas las 7 provincias de nuestra patria. Aparte de que se han ayudado por la entrega de los diferentes auditorios, ¿han hecho la invitación personalmente a las autoridades? Sí, estamos nosotros invitando a las autoridades, a pesar que esta es una manifestación de la ciudadanía, es el sentir de los ciudadanos para que los ciudadanos resolvamos la tensión de que Emeralda no debe estar discriminada ni marginada, convertida en los actuales momentos en la última provincia de nuestra patria. ¿Representante de la Universidad Tínica de Emeraldas va a estar presente? Sí, hay el delegado del estamento universitario, porque nuestra universidad, así como en la salud hay crisis, también no puede atender para la formación académica a más de 11.000 estudiantes, que en este momento no hay aulas para que ellos puedan recibir esa formación académica. Esa es la realidad, por eso estos tres ejes fundamentales estamos nosotros planteándonos, como es la construcción del Hospital de Líez, la reapertura del Delfín a Torre de Concha, y el campo universitario, que es una necesidad imperiosa de la provincia de Emeraldas. ¿Hasta dónde llegarán con sus acciones? Nosotros iremos hasta las últimas consecuencias, usted sabe perfectamente que lo que vamos a hacer es, y seguimos nosotros invitando y exhortando al pueblo que haga conciencia real que Emeraldas necesita ser atendida. No podemos los esmeraldeños permitir que una de las provincias que más aporta al erario nacional, en nuestra cara, nos provoquen realmente no atender las necesidades como es la salud, la educación, la desocupación, que es el alto índice de Emeraldas. Yo le quiero poner solamente a los esmeraldeños un asunto muy claro y que estemos conscientes de eso. ¿Está cerrado el Hospital de Lelfín a Torre de Concha? Sí o no, está cerrado. Tiene dos años y medio. Lo que van a ir en un hospital colapsado, cuando van a atenderse a un container o piden, van con enfermedades realmente, patologías serias, son derivados de otros lados. Y allí no se puede hacer una atención porque no tenemos las especialidades. 300 mil en una casa pequeña, de una infraestructura donde se carece de todo. Esa es la realidad. Los estudiantes a nivel de la universidad no pueden realmente recibir las clases porque ha quedado corto el campo universitario. Y hay que atender la educación porque la educación y la salud son los elementos muy fundamentales del desarrollo de una sociedad. Don Pinto, ante esta división que se ve en las autoridades esmeraldeñas, ¿qué le dice usted a la ciudadanía? Esta es una manifestación que se la está realizando sin el concurso de las instituciones, sino la reacción del pueblo que está conformada, los ciudadanos viendo las necesidades que son los que vivimos en carne propia, todos los flagelos a los diferentes niveles, la desocupación, la salud, contaminación ambiental, la falta de trabajo, la falta de educación, es el pueblo. Esa es la sociedad civil la que nos vamos a reunir nosotros y lo que hacemos es un llamado exhortando que realmente acudan a la asamblea porque ya con los últimos comportamientos del señor presidente de la república que no atendió en nada, no dio respuesta ni a la salud ni a nada, sino lo que hizo fue manifestar un discurso que no conlleva absolutamente a nosotros atender en las necesidades. Si ubico ejemplos de otras latitudes geográficas, nos damos cuenta que a la latitud más pequeña, un recinto, un cacerío, un cantón, el presidente, el vicepresidente van dejando una respuesta. Acá en Veranda no nos traen nada. Además de eso, tenemos el fenómeno de las últimas manifestaciones del gobierno en expresar criterios sobre la refinería y el puerto. Nosotros estamos claros en esto, en qué va a beneficiar el planteamiento a Esmeralda. Esa es la respuesta que tenemos que hacer los esmeraldeños, en la famosa privatización del puerto y la refinería. Nada está claro, no sabemos realmente cómo tienen a Esmeralda, vienen, expresan, conforman, dejan estrategia, allá no pasa nada y es hora de que el esmeraldeño se levante. Esmeralda, ¿verdad?